San Carlos vivirá a lo grande de sus fiestas patronales en honor a San Carlos Borromeo, tras dos años y los festejos que los caracterizan. Este bello municipio de Morazán tendrá una variada programación desde este sábado 29. Luego, después de dos años de no haber fiestas patronales en nuestro municipio de San Carlos, han sido una de las fiestas bastante sonadas dentro del departamento. Junto al Comité de Festeo y el Consejo Municipal estamos preparando para poder llevar a cabo estas actividades. En honor a San Carlos Borromeo, dando inicio el próximo sábado 29 de octubre, con la tan esperada Noche de Reinas, también antes de la Noche de Reinas va a haber una carrera de cinta. El día 30 de octubre vamos a tener el desfile de correo, la cabalgata, vamos a tener torneos con equipos de la zona. Destaca que de las actividades un 80% gracias al apoyo de la población radicada en el municipio y en el extranjero, hecho que la comuna agradeció. Las que se han sumado a apoyarnos, porque es conocido de todo, pues la deficiencia del FOES ha venido a afectar bastante y nosotros hemos sido unas personas bastante sinceras y les hemos transmitido a nuestra gente, a nuestros habitantes y a nuestros hermanos del exterior de que si queremos celebrar estas fiestas patronales, pues la única manera es de unirlo. Y nos hemos unido y es por eso que vamos a llevar a cabo estas bonitas actividades. Las actividades taurinas son otra representación del municipio y este año no será la excepción. San Carlos se reconoce a nivel de departamento por el tema de jaripeo. También comentarles que el jaripeo que nosotros vamos a estar llevando, las seis corridas de toros, es con ganado 100% sancarlense. Se han unido los ganaderos de nuestro municipio, están apoyando estas actividades y eso es lo bonito, de que lo sumemos y todos juntos, pues llevemos a cabo estas actividades en honor a San Carlos Borromeo. Estas fiestas también traen novedades. Por primera vez, San Carlos tendrá un festival campirano. El campirano nunca antes visto a San Carlos, nunca antes desarrollado en San Carlos. Va a ser el 5 de noviembre a las 6 de la tarde, así es que están totalmente invitados. A los que les gusta la música campirana, pues hay sellos, chanchonas que van a estar degustando con sus temas musicales y que se vengan a disfrutar, que nos visiten. Nosotros los estamos preparando, los queremos recibir de la mejor manera, pues sí, y que todos juntos compartamos nuestros festejos patronales. Me imagino que van a haber otras expresiones artísticas, otros géneros. Sí, sí, también el 3 de noviembre, la noche buena, que le llaman acá, vamos a tener una banda del género de banda, banda la primera, que está siendo patrocinada también por hermanos del exterior, que tienen su despresa allá en el exterior. Una disco móvil también que está siendo financiada por un amigo acá localmente. Y para el 5 de noviembre, que ya sea el cierre de los festejos patronales, tenemos a los dinamiteros y otra disco móvil que también va a estar amenizando la fiesta de cierre. Vive las fiestas patronales de San Carlos junto a su población. Disfruta en familia de toda la alegría y colorido que este bello municipio tiene para ofrecer. Por imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.